De Antonio Iliarte, que ya lo conocen, el director del deporte, que gracias a esta dirección del deporte, al Instituto del Deporte, logramos hacer este tipo de torneos. El deporte es una herramienta fundamental para generar disciplina, para generar compañerismo, para generar autoestima y para salir adelante, para cambiar nuestro entorno, nuestro entorno familiar, nuestro entorno de la comunidad y también nuestro entorno personal. Por eso, para nosotros en el Ayuntamiento de Puebla es muy importante realizar este tipo de eventos, este torneo de barrios 2024 que presentamos el día de hoy, en donde esperamos que participen casi 2.000 personas de todas las colonias, barrios y juntas auxiliares del municipio. Es uno de los torneos más esperados de la capital, que lleva además ya muchos años realizándose y ahora contaremos con 5 disciplinas. Baloncesto, que es básquetbol, box, fútbol 7, bolibol y cachibol. Estaremos en diferentes sedes, en el Deportivo La Piedad, aquí donde estamos el día de hoy, en el Gimnasio Puebla Sur, en el Barrio Granalco y en diferentes juntas auxiliares. Es un torneo para todas y todos y para todas las edades. Los invito a participar, la inscripción es gratuita y se hace aquí, en el Instituto de la Juventud, o en el número 2222-3046-65, extensión 19. También quiero aprovechar para reconocer aquí públicamente, frente a todos los medios de comunicación, a nuestro vecino de San Pedro, Zacachimalpa, el deportista poblano Agustín El Chato Pérez. Gracias, Agustín, de verdad, es un honor que seas poblano, que seas de nuestro municipio, de San Pedro, Zacachimalpa, y que seas campeón mundial de boxeo. De verdad que es un honor, Chato, déjame decirte así, y que de verdad cuentas con el ayuntamiento, cuentas con el municipio y con todos nosotros. Gracias.